Vamos a preguntar con más de estas cosas que nos están haciendo con nuestro computador y las felicitaciones que nos están haciendo en la reunión de hoy. Vamos a ver, amigos, con más ambiente que todo lo que se nos está pasando bien a todos la gente que se pone en la noche. Vamos con este tema, estamos solicitando con todo gusto a todas las señoritas de voz que nos han presentado en esta noche, esta bonita tercera y se echa en el lugar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!